Para realizar ejercicio es una sugerencia de HospitalEvangélico.com Bueno, lo tiene que dar, ¿no? Si cobró el penal del Tengue, acá lo tiene que cobrar, ¿no? No, creo que es una toma de pelo, ¿no? La pelota viene, ahora si lo podemos ver en el monitor, hay un desplazamiento, la pelota pasa por el brazo. No sé si está ahí, pero pasa por el brazo. Ahora, llamalo a chequearla para disimular el problema, fuera de broma. No, es que si lo revisa lo tiene que cobrar, ¿no? Por eso mismo, pero ese es el problema, bueno. El burgos tiene la mano en su oreja izquierda, por ahora se está siendo distraído, se aleja cada vez más del VAR, se aleja de la protesta del jugador de Plaza, la tiene ahí Rosito Oliveira protestando, pero por ahora no se arrima al VAR, insisto. Si va al monitor, tiene que cobrar la mano de Teutel, cuando la peinaba Évere, cuando le estaba Viduca en el centro anterior, y Plaza se pondría en partido con 13 minutos por jugar. Va a ir a chequearla el árbitro del encuentro, al menos parece que se encamina, se demora todo, se demora mucho el accionar, va a ir al VAR, esperemos entonces que se pide el penal para el conjunto coloniense, seguramente le pide Cristian Évere, vamos a ver, esperemos que el árbitro termine confirmando lo que vimos nosotros y sea penal para el conjunto coloniense en 33, sigue ganando Torquio 2 a 0. Tristica Rental, en Colonia la forma más rápida, confiable y económica para alquilar un auto. A pronto un cambio, Leo Ramos, que quiere cerrar el partido, Renzo Orihuela, Zaguero, va a saltar al campo de juego, el ex nacional en cualquier momento, mientras Burgos chequea el monitor, tenemos 33 distracciones hasta amanecer, como siempre, como toda la vida, como no podía ser de otra manera. Las buenas y las malas, siguiendo al Pata Blanca, juegue donde juegue la luz verde, ahí está la radio de plaza, chequea Burgos, el monitor mira la jugada, y si esto hay una mano, precisamente, en realidad la mano le pega a Álvarez Guala, pues saltan Teuten, Évere, y hay una mano derecha de Álvarez Guala, clarita, tiene gola penal, sí, efectivamente, penal para Plaza, penal para Plaza Colonia y la chance del conjunto Pata Blanca de ponerse en partido, de conseguir el descuento, vamos a ver quién ejecuta, uno supone que va a ir el goleador, que va a ir el ingeniano Cristian Évere, aunque también está el rusito, Brian Olivera, que en la foto, vemos quién le da en el conjunto coloniense en 34, tiene la chance de descontar Plaza Colonia. Vino roces, el sabor de lo natural. Adquiéralo en distribuidora del oeste, Colombia 89, llámenos al 4524, 0484. Conversa a Évere, conversa a Évere, pero creo que nadie se la saca al ruso Olivera, ¿no? A la selección que va a ir Brian, mientras se charla, se converte, hay que esperar que llegue el árbitro, José Burgos, jugador de Torque, que algo le dicen a Jorge Plaza, no entiendo qué, tienen que conversarle precisamente al posible ejecutante de conjuntos coloniense, que se va a zapar en el arco, y vendrá la chance para el conjunto coloniense, va a ir el rusito nomás, porque, bueno, justamente, habitualmente le pega el ingeniano Cristian Évere, ¿no? Así que sí, 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 va a ir el once. Entonces, parecía que se le había quedado el futbolista número 10, pero va a ir el colegador, no. Justamente, bueno, ¿quién batea al final? Évere. Sí, 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 está totalmente confirmado, ahora sí. Va a ir el ingeniano Cristian Évere, me quedaba porque iba a ser la variante antes. Vamos a ver si el árbitro autoriza el cambio. Va a ingresar Renzo Orihuela, justamente en el conjunto del Montevideo City Torque. Presentamos el cambio en el local. El cambio en la cancha es una presentación de DISA, siente nuestra energía. Debate usted en que está en buen estado de la cancha, Orihuela, en el conjunto de Torque, segundo cambio de equipo de Leo Ramos, va el ingeniano Cristian Évere, desde los doce pasos, el pitazo de Burgos, agazapado Grullaga, se adelanta el ingeniano, va Cristian Amaga, el disparo, ¡gol! 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 ¡Gol de Plaza Colonia! ¡Gol! 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 Se lo merecía el equipo de Plaza, porque salió con otra actitud, que era lo que reclamábamos. Después vamos a ver qué es lo que pasa, pero fue gol. Para el equipo de Plaza, ojalá que se pueda llegar a un empate, el equipo de Plaza va a tirar todo el equipo arriba. Dominaba justamente Palacio, la saca ahora en el fondo, Luzcar Rodríguez. Entramos ahí en los últimos nueve minutos, pero se va a tener que adicionar un montón, porque el partido por los chequeos del VAR estuvo varios minutos detenido. Había falta ahora en ataque de Torque, será tiro libre para Plaza en cuatro minutos y medio. Balón que viene para el Chen, que domina Nicolás, Olivera gana Torque dos a uno, pelota cruzada, va para Évere, aparece antes, llegando Redinza, adelanta al Redo, va a probar, pelota que sale rebotada, queda ahí nomás, y nace la contra con Correa, que deja para Nicola, se adelanta el número treinta, solo contra el mundo, defiende con diez torques, la saca como puede Viruca, un esfuerzo titánico de algunos jugadores, la penada Villalba, busca ahora Paiva, abriendo para Évere, pelota que sale rebotada, le queda Cristiano otra vez, va el goleador, se frena el nigeriano, abre el juego por derecha para Nicolás, domina Dible, ahí la tiene el número ocho, va a enchar el terrible, mete centro con Zurda, ahora pasa al segundo palo, y cabezazo, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Plaza Colonia! ¡Gol! 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 ¡Fol! ¡Gol! ¡Inplaz a Colonia, apareció el redo, sí el redo, ese kicks a rendín, para mandarla a guardar de cabeza, notable el caballo, número veinte, tras del centro con Zurda, del terrible de Nicolás Vibre, la peina, el redo, en el primer palo, y la puso abajo, contra el caño derecho de Murciaga, Nada que hacer para él Arquero, el centro del Terrible El cabezazo del Redo Gol Madin Plaza Lo empata el conjunto Pata Blanca Montevideo City Torque 2 Plaza Colonia 2 El es el caballo, el Redo Como quiera decirle a todo tipo que mete Va y va y siempre va Un gran centro de Nicolás Dible Bien pasado, peinado Y la peinó justamente Redín Contra el para derecho de Urillaga La pelota se desplazó con el agua Merecido el gol para el equipo de Plaza Que en el segundo tiempo salió a buscarlo Como pedíamos que saliera a buscarlo Porque está jugando una final Para tratar de mantenerte en primera división No alcanza, pero se puede todavía aún Porque el equipo de Plaza sacó esa rebeldía Que tienen los jugadores En una cancha muy complicada Contra un rival muy complicado